¿Qué significa ser una víbora? Existen un montón de expresiones con reptiles y anfibios. ¿Conoces alguna? Tenemos por ejemplo ser una víbora, que significa ser una persona mala. La víbora es una serpiente venenosa, así que tiene un significado negativo muy fuerte. Hay otra que me gusta más, ir como una tortuga, que quiere decir ir muy lento. Pero la que me hace más gracia de todas es la de lágrimas de cocodrilo. Son esas lágrimas que no son verdaderas y se usa esta expresión para indicar que alguien llora de forma falsa. Es muy típico en los niños. Por ejemplo, sécate esas lágrimas de cocodrilo, que sabes perfectamente que no debes decir palabrotas. ¿Y por qué se llama a esto lágrimas de cocodrilo? Pues bien, parece ser que los cocodrilos, para mantener la hidratación de sus ojos cuando están fuera del agua, segregan un líquido que desde fuera parece que estén llorando. Curioso, ¿verdad? Curioso, ¿verdad? Curioso, ¿verdad? Curioso, ¿verdad? Curioso, ¿verdad? Curioso, ¿verdad?